Los vehículos que usamos, pues, como son nuestro apoyo, pues hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos para que luego ellos puedan ayudarnos, como este bastón que llevaba San Cristóbal y que luego, según una leyenda, pues floreció por este agradecimiento. También destacamos que ayudó a cruzar a un niño, que era el niño Jesús, y que, aunque él era muy fuerte, cuenta la leyenda que pesaba mucho y le dijo al niño que él llevaba las preocupaciones del mundo, veía los sufrimientos del mundo y eso, pues, era un peso que él llevaba encima. Pues también nosotros, cuando vayamos con nuestros vehículos, hemos de tener cuidado con las preocupaciones, con las distracciones, ya que puede ser peligroso para la circulación, ir atentos a la marcha, pues, lo más posible. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. ¡Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor! ¡Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor! ¡Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor! ¡Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad! ¡Por los vinos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan! ¡Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor! ¡Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor!